Todos salieron de sus casas, y lo he visto, saliendo simultáneamente a la caravana pospartido. Fue el gol, acabó, no hubo suplementario, y todos a la calle, al bar, a los bares. Impresionante, impresionante. El pata del dueño del bar me regaló una camiseta de holanda. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! ...llevarlos a ustedes a un divertido ritmo. ¡A go-go! Diga usted, nombres de situaciones en las que ustedes se han sentido como Lucho Suárez en esa imagen. Póngala, si no hay mucha falta, una vez más, antes de retirarnos, antes de volver con Michael Lee. Es una imagen, ojoa, de sentimientos encontrados, porque ahí hay mucha felicidad, pero al mismo tiempo hay felicidad, hubo cierta tristeza. Por ejemplo, cuando me hicieron casting para Entre Memes, y no me eligieron, pero me terminaron eligiendo Galáculo. Ah, no, yo no me acuerdo, no, no. Tienes que tener tu momento de... Una llorada en teléfono, así porque... Claro, una llorada por felicidad y sentimientos encontrados. Yo tengo una. Tuya. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Bueno, claramente el tener a tus hijas te produjo demasiada felicidad. Ah, sí, claro. Pero en su momento fue como un... ¿Cómo? ¿Me hiciste? Tiene que haber sido. Pero escúchame, la imagen es muy fuerte porque no tengo un listado largo de... No tengo un listado largo de jugadores que se han quebrado. Mira, aún sin público, que es otra sensación y tal. Como tecnología, ¿no? Pero sin público lo hace más personal. O sea, yo no sé si con gente en la tribuna, probablemente la familia hubiera estado en la tribuna y se hubiera acercado a su familia. No hubiera sido posible. Claro, pero esta imagen del teléfono, de no tener a tu gente en el estadio y no tener a nadie, es como que lo volvió... Hay un momento que hacen una toma abierta, estaban la mayoría de jugadores con sus teléfonos todos en lo mismo. Porque como no tenían con quién compartirlo y ya entre ellos lo habían compartido, era como bien cruda. Y afuera del estadio había una multitud aglomerada, además. Había... Como siempre pasó. 2.500, 3.000 personas. 2.500, 3.000 personas, este... Pero una imagen de un jugador, si así lo quieres, quebrándose de esta manera. Mira, un llanto que yo de jugador, pero en pleno partido, en pleno partido, que es el... Algún vez lo hemos hablado, el grito de gol de Tardelli en la final del 82 de la Copa del Mundo, cuando le hace el segundo gol a Alemania, ese grito de gol es épico, ¿no? El grito de gol, creo yo, más cinematográfico de la historia. Porque aparte que fue una final de mundial, aparte que fue un golazo, este... La cámara que toma el gol, la cámara de... No la cámara principal del partido, sino la cámara que se conoció después, que estaba filmándolo a Tardelli saliendo en el grito de gol, lo agarra... O sea, la cámara lo agarra frontal y Tardelli viene hacia la cámara sin saber que hay una cámara, una cámara que está ahí, que lo registra como quien viene de frente y nunca llega. Claro. Permítame, señores, seguimos con el ritmo. Michael Zucca, la tuya. Se me dio la cabeza un gol que no sé si sea muy recordado, pero a mí me apareció. Hay un gol de empate o de victoria de River contra Boca en el Monumental de pelota parada que lo hace Christian Nasuti hace varios años. Él empate el partido o lo empieza a ganar River con ese gol y se quiebra inmediatamente las celebraciones con Janto incluido. Debe estar también ahí, ¿ah? Si se lo proponen, lo encuentran al toque porque fue un gol que en su momento tuvo su resonancia. El futbolista no es tan conocido, Nasuti, pero creo que era bien joven y marcó el gol soñado para él. Ese semifinal de Copa Libertadores, con ese gol River gana 2-1 ese partido y se van a penales para jugar y Boca gana los penales. Es la final que después Boca pierde con 11 caldas. 2004. A mí me confundió y pasó buen tiempo, ¿no? Sí. Pasó buen tiempo. Nasuti todavía era, bueno, después tuvo algunos partidos, pero no era, digamos, el jugador más mediático del equipo, ¿no? Se ve más a Gondancier y Chakasuti. Buenas, Michael, ¿ah? No, yo recuerdos de jugadores o situaciones no tengo. A mí me ha pasado eso, ¿no? A mí me ha pasado eso. ¿Cuál? El llorar de alegría. Sí, tener sentimientos encontrados, claro. ¿Se puede saber? Sí, o para darle un poquito más de... Sí, no, pero es que si no lo guardar demasiado sería una secuencia que está... Ah, no quiere envolver la densa. Sí, no, o sea, pero me ha pasado, ¿no? O sea... José. Dime. ¿Berkamp lloró o no en el gol con Argentina? Ya para... Aprovecho la pensión para Holanda, porque cuando se tapa la cara, ¿llora o no llora? No. ¿Berkamp es más frío que una heladera, hermano? Sí, su vida ha llorado. Claro. Eso, por ejemplo, es una falsa creencia. Oye, ¿Berkamp? ¿Ah? ¿Ahí está? ¿Falsa creencia? No digo que los holandeses sean así. Yo digo que Berkamp... Es que hay esa falsa creencia que los europeos son más fríos que los europeos. No, no he dicho eso, no he dicho eso. Te lo has imaginado. No, no, es que tú estás diciendo que los holandeses son así. No, no, no. Más fríos que uno... No, pero te digo, o sea, el... O sea, en particular Berkamp, con todo lo que jugaba, ¿tú lo viste emocionado alguna vez? Mira, el gol que le hizo Berkamp a Argentina en ese partido mundial, hace un control. Hace un gol que es técnicamente perfecto, ¿no? En el minuto final me parece recordar. Y ese partido lo vi en Amsterdam. Y no le cambió la cara. No le cambió la cara. Misma carita de Ken, ¿no? Parecía un Ken, ¿no? El esposo de Barbie. No, se emocionó. Sí se emocionó. ¿Qué se emocionó? Sí se emocionó. Mira, se tapa la cara. ¿Más que se emocionó? Mira. A ver, a ver. Vamos a verlo, a verlo. Ojo, si se lo propone, la profesora lo encuentra. Sí. No, no, no. El gol de Berkamp está al costado en el archivo de Nassuti. Está al costadito. Vamos a salvar. Pero si se ve igual, no se va a notar si lloró o no lloró. ¿Lo tenemos? Un ratito todavía. Pero decían Aisman, ¿ah? Esto sí es verdad. A Berkamp le decían Aisman. Sí, claro. Y no porque viene en el frío, ¿ah? Exacto. Puede ser. ¿Cómo vas a decir que no llora? Oye, vamos a estar. No, son los hielos que se estaban congelando. Sí, sí, sí. Se estaba derritiendo, Aisman. El hielo se estaba derritiendo. No, pero escúchame. Qué extraordinario. Puede que llore, pero no se ve. No, pero acepta. ¿Qué pasa, gente? ¿Se seca el sudor? ¿Qué cosa? Es estrionismo, ¿no? Se arroca. Es estrionismo. Un holandés no va a estar aquí. En un campeonato mundial lo puede hacer. Lo único que lloró ahí fue pasarela, ortega, que lo expulsaron. Todos ellos lloraron. Los holandeses, ¿te consta por la toma que llora? ¿Qué dice el público? ¿Lloró o no lloró? Sí. Llora. Parece. Parece. Te cuento una historia al poco chiquita. Por favor, tampoco llegará al insulto. Te cuento una mínima, una chiquita historia. Chiquita nomás. ¿Breve? Para que Diego cuente la... ¿Tenemos 20 minutos? Tenemos, tenemos. Cuéntame tu historia breve. En historias que a nadie le interesan, quería contar que ese día... Suelito, suelito, ¿viste? No, nos tocó cubrir el Mundial de Francia, pero ese partido que se jugó en Marsella, un equipo fue destinado de París a Marsella para cubrir el partido. Ya viene el final del ritmo de Bova. No, no digo para que no vayan a pensar. Y a mí me tocó irme de París a Ámsterdam en un tren que llega en tres horas a Ámsterdam. Sí. En de alta velocidad. Unos trenes que van a 300 kilómetros por hora. Wow. Entonces fui a Ámsterdam a ver cómo se vivía en Ámsterdam ese partido que podía meter a Holanda después de 20 años en una semifinal de Copa del Mundo. La última vez había sido en el 7-8. Y tras 20 años podía ser que Holanda se meta... ¿Está aburrido o no? No. Podía ser que Holanda se meta... Pregunto, no sé. No, no. Que se meta nuevamente en una semifinal y era con Argentina y tal, ¿no? Entonces, como repito, lo vi en Ámsterdam. Entonces, las tomas de Perleche eran Ámsterdam en silencio y sin ninguna persona en la calle. Nadie. No había... ¿Cómo se llama el río que...? Ámstel. El río Ámstel, ¿no es cierto? Nadie en la calle. Nadie. Nadie. Y fuimos, terminamos yendo a Rembrandt Plain, que es la... Rembrandt Plain, sí. Esta plaza de Rembrandt. Sí. Oh. Llena de barcitos, pasa el tranvía, espectacular. Vacío, vacío, vacío. Nadie. Dentro del sitio, estábamos viendo el partido por televisión, solamente el barman, una tele, nadie, ni en el bar había gente, estaban en sus casas. Gol de Bergkamp, ese gol. Pasaron dos minutos y era como si hubiesen dicho rayos y truenos. Todos salieron de sus casas, y lo he visto, saliendo simultáneamente a la caravana post-partido. Fue el gol, acabó, no hubo suplementario, y todos a la calle, al bar, a los bares. Usual. Impresionante, impresionante. El pata, el dueño del bar, me regaló una camiseta holanda. No la original, a una camiseta holandesa. ¿A ti o a Perleti? A mí, a él también. Él la vendió, yo me la quedo. Y este... La tengo todavía, la tengo. La tengo. ¿Pero cómo? ¿Lloraban, Pedro? ¿No fueron los más? ¿Lloraban los holandeses celebrando? No, estaban en una... Estaban... O sea, mira. No lloran los holandeses. Qué interesante, mira. No lloran los meses. A ver, imagínate... No lloran, no lloran. A ver, imagínate una cosa. ¿Cómo te imaginas el festejo en un lugar de bares en Lima, al clasificarse Perú a una semifinal mundial? ¿Cómo te imaginas esa juerga? Mejor no te... Mejor no te digo todo, me imagino. Mejor no te contesto. Conméchame, lo imagino. Claro, exacto. Y de ahí abrazado lo que se me echaron. Abrazado. Pero ¿cómo te imaginas la velocidad, la intensidad de la gente? ¿Coincidimos en que sería un día un poco... O sea, poco controlable la gente? Sería un poco... Caótico. Pues sería caótico, sería... Michael, ayúdame. O sea, ¿cómo sería? Sería... Desordenado. Desordenado. La gente estaría... ¿Te imaginas algo? Es controlado. Imagínatelo. Imagínate, la gente así. Apuérate un poco. ¿Cómo la gente? Porque el hombre le encanta aprendiendo. Se le está acabando la paciencia. La gente medio calanta con su polo así, ¿no? Así me lo imagino. Ya, ¿sabes cómo festejar a los holandeses? ¿Cómo? Probablemente evocando a Bergam. ¿Cómo? En Rembrandt Plein, ¿no? Confluencia de miles de personas. Acá, ¿eh? Museo por todos lados. ¡Eh! 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 Así festejado. Claro. El pase a las semifinales del mundial. Seguro. Ese era su feeling. ¿Me equivoco o no? Está titinado. Sí. ¡Eh! 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 Ese era su gran pase a las semifinales. Lo que pasa es que el holandés tiene un muro. El holandés es all or nothing. Así de simple. O todo o nada. A mí no me den el subcampeonato. Ya están cansados de subcampeonato ya. Por eso que ya ni lo festejan. No quiero decir que no es una alegría. Pero no dice que se lo festejaban. No, no, no. Dice que no. De alguna manera... No. No, no, no. De una manera... No tanto. ¿Tú querías que cante Pamo, Amos? Yo quería que se les vean más contentos. Habían eliminado con ese gol... ¡No, verga! ¡Argentina! ¿Qué? Habían eliminado con ese golazo en el último minuto Argentina. Ahora, eso sí te digo, ¿ah? Ahora, pásate un día por Holanda cuando le ganen un partido a Alemania y mejor no salgas a la calle. Y eso es otra historia. ¿Y eso por qué? Porque es una realidad histórica. Por ejemplo, nosotros estuvimos en Moscú cuando Rusia eliminó a España. Que fue una locura. Una locura. Ahora, no eran muy originales para cantar, ¿no? Era... ¡Raya! 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 Pero no salían de esa, ¿no? Pero no... Eso no los hacía menos felices. O sea, está... No, no, digo. Yo digo la expresividad, hablo, ¿no? Porque todo partido de Suárez, ¿no? O sea, una expresividad que te llevara al extremo, no vino. Claro, pero es diferente. Permítame cerrar el ritmo, Hugo, por favor, con el señor Diego Revaletti que debe tener... Es que no, no, no... Debe tener la quebrada, la quebrada de un futbolista. Ahí en tu mente. Es que no sé por dónde ir porque no sé si contarte... El fútbol a mí me ha dado muchas emociones. De las buenas, de las malas, de las regulares, de las feas. Y también he visto muchas. Y hace no mucho en la Copa América, por ejemplo, cuando le ganamos a Chile, ¿no? Fue muy, muy fuerte, muy emotivo. Esa semifinal, cuando le ganamos a Uruguay en penales, el partido en Quito, en fin, ya esas son las más fáciles. Pero yo voy a contar una en particular que para mí fue muy fuerte, que es en el 2005, cuando salimos campeones con Cristal en Arequipa, yo siendo gerente del club. Yo había tenido un periodo que había dejado de estar en el club entre 2003 y... No, de 2004 a la mitad de 2005 y cuando llega Chemo de técnico, en 2005, vuelvo al club. Y el club había tenido un mal primer semestre y Chemo fue muy resistido. El sacar adelante a ese equipo una parte de la apertura y todo el clausura, y todo el clausura lo empezamos con una racha buena y terminamos jugando la final con Cienciano, que era un Cienciano muy fuerte y lo ganamos en Arequipa y para mí fue un momento muy de... De volatilidad. De mucha emoción, pero a la vez... Emocional. Sí. De mucha bronca. Mucha bronca contenida. No solamente estaba contento, sino estaba celebrando con bronca. Y esa es una sensación... Como Suárez. Claro. Y esa bronca... Y yo me acuerdo que yo le decía al chino de Navíes, y después le tocó y le decía disfrútalo porque ser campeón es bien difícil. Y hoy día le diría lo mismo a los hinchas de Cristal, que están casi mal acostumbrados a salir campeón un año sí, un año no. Bueno, ya vendrá el momento donde lo volverán a valorar en su real dimensión, porque es muy difícil salir campeón. Aunque pareciera que en un club como Cristal es sencillo, ¿no? Mira que después de eso Cristal no salió campeón siete años hasta el 2012. Y ahí veníamos a no salir campeones desde el 2002. Todos los títulos se tienen que celebrar como locos porque salir a ver campeón es muy difícil. Y es un poco lo mismo que le decía hoy a Santiago, ¿no? Que le toca estar en la San Martín y le toca vivir una semana muy especial. Y yo le decía disfruten la semana. Porque no todos los futbolistas del mundo y en general del Perú tienen la posibilidad de jugar finales y de vivir semanas previas a jugar una final. Y la semana previa y ese es... José, de repente lo podrías explicar mejor en términos de lo que le dices a un futbolista que coucheas es disfrute el camino, ¿no? O sea, no te estreses y no te vuelvas loco pensando en la responsabilidad que te implica jugar una final sino agradece y disfruta que el fútbol te ponga en una posición donde tienes la posibilidad o te la has ganado además no te ha caído el cielo de jugar una final. Y jugar una final siempre es algo maravilloso porque... Porque a diferencia de lo que vienen la mayoría de estos chicos de la San Martín en los últimos años que venían de pelear el descenso y... No, jugar una final en el peor de los casos vas a perder una final y quedarás como subcampeón y todo el mundo te lo reconocerá pero si la llegas a ganar y a la vez la haces disfrutando del camino y disfrutando de la semana dando lo mejor de ti en el caso de Santiago que no va a jugar monje se tiene que ganar el puesto y ver si tiene la posibilidad de jugar todo el partido jugar un rato lo que le toque o si no le toca igual apoyar desde afuera es un momento maravilloso que el fútbol no te regala siempre tal cual y en el caso de los chicos de la San Martín tienen la ventaja que sobre Cristal que Cristal recién se va a poner a pensar en la final el miércoles Cristal hoy día tiene la cabeza en otra cosa y esos dos días de ventaja los tienen que utilizar a su favor con el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.